¡Atrévete! Con Javier Cárdenas ¿Qué ha ocurrido con ustedes, que no han vuelto a pasar ni a hacer revisiones a la furgoneta? Hombre, por supuesto. Y es más, si tengo que comprar otro coche, con seguridad que no va a ser... Vale, pues bueno, a mí me gustaría saber qué es lo que ha pasado, porque para mí, ante todo, son ustedes... Resulta que la furgoneta es un coche de trabajo. Sí. O sea, a mí me dieron un golpe, a finales de septiembre me parece que fue. Sí, bueno, vamos a ver. Hombre, yo lo llevé, no hacía nada más que, bueno, no trabajó, que no está, que no pasa el perito, que no sé qué, que pa' acá, que pa' allá, pero bueno... El caso es que a mí me dieron la furgoneta en enero, y vamos, y era como si se lo dijera a la pared las cosas, igual, vamos, las dos es como... Vamos a ver. El que se lo hizo a la pared, y no lo hacía en casa a nadie. Ya. Y así, pues ya está. Me disculpa un segundito, señor Ambrosio. Sí. Me disculpa, vamos, yo como responsable a nivel nacional, por supuesto que todas las quejas y reclamaciones son atendidas, soy yo el responsable. Y ya se lo han mandado. Ya, pero déjeme terminar, señor, porque le ve a usted también un poco como que no da usted aire al respeto. Es decir, déjeme, déjeme por favor explicarle también un poquito, vamos a ver, porque usted tendrá su parte como cliente, que no se la voy a discutir, pero me va usted a disculpar. Primeramente nosotros dependemos de un seguro, que es el que nos autoriza a piezas y la reparación hasta que se efectúe la situación. Primer punto. Segundo punto. ¿No es usted un poco exigente? Perdóneme. Que yo soy exigente. Pero señor, si viene usted cuatro veces... Yo es que me estoy... Oye, perdona, perdona. Yo me estoy buscando la vida con esa furgoneta. Si yo no tengo esa furgoneta, yo no puedo buscarme la vida. Ya. ¿Vale? No es exigente. Son tres meses largos, ¿sabes? De decirme y de engañarme que dentro de... No, 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 perdóneme. ¿Sabes? No, nosotros no engañamos. Lo que sí viene usted es cuatro veces a que le quitáramos cristales de la furgoneta. Y eso es una cosa que... ¿Cómo? Hombre, que viene usted hasta cuatro veces al taller, señor. ¿Y qué? ¿Y qué? Hombre, que no son criados de usted esta gente tampoco, ¿eh? Perdóneme. Oye, criados no son, pero el trabajo está mal hecho. Y si no lo hacéis bien, se irá a las veces que haya que irse hasta que lo hagáis bien. Yo lo que le digo es una cosa, señor Ambrosi, se lo digo de corazón. Clientes como ustedes, que no van a pasar las revisiones al taller, que ahora se van a otro sitio. Venga usted con algún problema más al taller, que me parece a mí que va a ir usted, pero bien largo, ¿eh? Se lo garantizo ya. Oye, ustedes como clientes son traidores, para empezar, falsos y exigentes, sí. Lo que tú digas. No, no, no. Lo que tú digas, pero que ya no vaya a pillar ni un chavo como a mí. Pero señor, que está usted comprando una furgoneta cada tres años. No me sea usted, por favor, una persona con tanta exigencia. A las cuatro cambias tú de coche. No, perdóneme, yo los tengo gratis porque trabajo en la cartera. Hombre, claro. No, simplemente le digo una cosa. El firma presume de que usted es lo que nos sube. No, no, es que me los pone... No quiero traer debate ni nada. No, no, simplemente... Yo no quiero traer debate. Yo compro el coche cuando me hace falta. Ni más, ni menos. Bueno, pues yo le digo claramente. Cuando tú me digas. Y se lo digo como responsable del... ...el departamento de ventas y atención al cliente, que clientes como usted nos sobran. No queremos gente problemática como usted. Venga, hasta luego. No, no, le paso un momentito, espere. ¡Ahí va! ¡Ahí va que se me ha ido! No me cuelgue el teléfono. Le voy a pasar con el director general de la... de España. Y en Alemania. Sí, ríase ahora. ¿Qué te llamas, Domingo? El de los cristalitos. Atiéndale, Domingo. Ambrosio. 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 ¿Cómo has caído? ¿Cómo has caído? Isidro. Dime, Ambrosio. Eres un mamón. Oye, pero escucha un momentito. Que te estoy hecho todos los días. Pero escucha, un abrazo muy grande a los dos. Y que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena 10. Vale. Un abrazo muy grande. Hacía un programa muy guay, tío. Muchas gracias, Ambrosio. Venga. Un abrazo a los dos. Adiós. Venga, adiós, adiós. Adiós, chido, gracias. Adiós, Domingo. Adiós, chido, gracias. Adiós, chido, 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 chido. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días, doña Elena. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos del departamento de la compañía de... Sí. Vamos a ver, hemos estado mirando los albaranes de todos los servicios que se le han hecho a usted. Y estamos viendo en el albarán que nos han mandado de Palma de Mallorca. ¿Cuántos routers tiene usted, aparte del que le hemos instalado que le funciona? ¿Del que le funciona uno? Es que tenemos aquí un albarán donde hay tres routers que se ha quedado usted en su domicilio. Ah, vale, vale, sí, sí. Me mandaron tres, pero ya avisé. Ya, pues eso no está en cuenta. ¿Y nadie viene a recogerlos? Sí, pero la cuestión no es que usted... Nosotros tengamos que ir a buscarle, ya que le estamos haciendo el favor de mandarle un router totalmente gratuito, de que nosotros también tengamos que trasladarnos hasta su oficina. ¿Y entonces qué tengo que hacer? ¿Me tengo que desplazar yo? Vamos a ver, señoras. Yo se lo quiero explicar porque, como delegado del departamento de router, pues quisiera comunicarle de que me parece que ustedes, los clientes, a la mínima, lo veo normal de que ustedes reclaman y que ustedes nos llaman la atención porque no les funciona el router. Sí, sí, sí. Pero así como llamé para reclamar, llamé para decir que yo tenía dos routers, que me había mandado dos routers de más. ¿Eso no lo tiene puesto? No, eso en el informe no está, pero de todas maneras podría haber usted insistido tantas veces como insistido de que no le funcionaba el router. Hombre, perdona, pero yo sigamos porque no me funciona el router. Yo estoy pagando el servicio, ¿eh? No, no, pero me va a usted disculpar porque yo la entiendo perfectamente cuál es su reflexión. Vale, y yo la entiendo a usted también. Sí, pero quiere decirse que usted ahora lo que se está poniendo, digamos, un poco en defensa es que, como sabe usted perfectamente que yo tengo detectado que usted tiene dos routers más que lo tiene usted en la caja sin estrenar y sin hacer uso de ellos, ahora como yo le llamo a usted es cuando usted me dice que, ah, que si no vemos nosotros a por recogerlos. Es que me parece un poquito, perdóneme, de ser un cliente... Ustedes no me lo han traído aquí, pues ustedes tienen el derecho de venir a recogerlo. No, perdóneme, pero es que nosotros en la compañía telefónica nosotros no somos criados de nadie. Mira, sinceramente, yo ahora mismo he comprado otro router, yo con mi dinero, a ver ahora, y ahora tengo un wifi. De todas las maneras, que sepa usted que, en primer lugar, usted no puede cambiar de router, ya que tiene usted asociado con nosotros una línea que se le ha montado una instalación. En segundo lugar, le pediría, por favor, que me pidiera disculpas de la forma que me ha tratado usted cuando lo estoy intentando explicar. ¿Qué? ¿Que yo te pida disculpas a ti? Yo a ti no te tengo que pedir disculpas, perdona. ¿Le he faltado el respeto en algún momento? Le estoy diciendo que me ha faltado el respeto de una manera vulgar. Ah, te he insultado, te he faltado el respeto. No. Sí, pero yo le estoy diciendo ahora, señora, que hemos detectado por la línea de que usted ha cambiado el router, y en nosotros no podemos aceptar que usted tenga un router que no es el contratado por nosotros. Quiere decirse que usted... Me vale. No, discúlpeme un segundito porque la nota usted un poco grosera, perdóneme, le pido por favor. A ver, a ver. Y le voy a decir una cosa, señora Romero, y se lo digo ya fuera a nivel profesional y fuera de todo. No tiene usted educación, primeramente, porque la estoy tratando con muchísima educación. En segundo lugar... Y yo a usted también, perdóneme. No, no, usted me ha faltado... ¿Usted también, tía? A ver, ¿en dónde te ha faltado el respeto? Me ha faltado el respeto, primeramente, porque usted se ha quedado con dos routers y no ha dicho nada. No, no, perdona, sí. Ahora llámame ladrona, si te parece. Perdona. Ahora llámame ladrona. No, no, yo a usted no la estoy llamando ladrona, simplemente que tiene usted mucha cara. ¿Estás diciendo que me estoy quedando dos routers? Venga, ¿los a buscar? ¿A mí qué me dice? Le vuelvo a repetir que nosotros en esta compañía no tenemos criados que vayan a buscar nada a las casas. Bueno, pues mira, me tengo que ir. Sí, bueno, perfecto. Correcto, me parece perfecto que tenga usted hijos y yo tengo que seguir trabajando y atendiendo a gente por lo menos más educada que usted. Lo que sí le voy a decir es una cosa, a partir de este momento que cuelga el teléfono, se queda usted sin línea telefónica. Eso se lo garantizo. Pues venga. Sí. Y pachulo, pachulo, mi pirulo. Tu pirulo. Sí, le paso un momentito. Oye, después de los routers. ¿Qué c*** eres, tío? Pero Elena. Pero Elena. ¿Qué? Hola, bonita. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz, que te está gastando, Miguel, una broma todo cariñosa. Ya lo sé, ya lo sé, pero que sepa que yo le he metido catorce ya. Ay, que te has quedado con dos routers más. Ay, de vez. Bueno, que es una bromita cariñosa que te está haciendo Miguel, un besote muy grande a Palma de Mallorca. Muy bien, gracias. Venga, un besote a los dos. Adiós. Chao, 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 chao. Devuelva el rute. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Dígame. Oye. Dime. Estamos mirando la caldera y pierde agua, ¿eh? Vaya por Dios. Entonces he hablado con Carlos y no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer porque si quitamos el tubo, lo mismo lo tenemos luego para ponerlo porque no es de Lajen, es el tubo del 6-12. Bueno, pero, ¿de qué caldera me estás hablando? Es que me ha llamado Gonzalo esta mañana porque la caldera pierde agua, pero... Dime, dime, José, dime. No, soy Ángel, ¿eh? Ah, Ángel, dime. Bueno, vamos a ver, ¿de qué caldera me estás hablando? Estoy aquí donde Marisa, en el barrio del Pilar. No, 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 pues te he equivocado, yo no tengo para ir nada, ¿sabes? Entonces, a lo que me ha comentado, me ha dicho Carlos, que tú a lo mejor tendrías piezas... No, no, que yo no... yo soy un particular. Si es que me ha llamado, escucha un momentito, Ignacio, espera. No, Ignacio, no, soy Ángel. Espera, espera un momentito, Ignacio, que te cuento. Que soy Ángel. Escucha un momentito, ¿me oyes bien, Ignacio? Sí, sí, hombre, claro, Ignacio no, que soy Ángel. Ignacio, me oye... Que soy Ángel. Ah, escucha, Ignacio, ahora te oigo bien, ahora te oigo bien. Que soy Ángel. Ah, vale, escucha, escucha un momentito. Sí, dime. Es que me ha llamado Paco esta mañana... ¿Pero qué Paco es ese? Paco, el cuñado de Marisa. Pero que no conozco yo a nadie, es la gente que me está hablando. Escúchame, escucha un momentito, escucha un momentito. Venga, venga. Escucha un momentito. Pero vamos a ver, que yo no tengo que... Que yo no tengo que estar hablando... Oye, escúchame, oye, escúchame un momento, macho, porque es que llevo todo el día con la caldera. Dígame. Oye, que se ha cortado. Dime, dime. Vamos a ver, mira, un momentito. Venga. Se ha ido Cárdenas esta mañana con la furgoneta para allá. Bueno, ¿qué Cárdenas es ese? Escúchame un momento, macho. ¡Eh, hombre, ya está la mierda ya! Dígame. Oye. Dime. Vamos a ver si lo entendemos. Venga, vamos a ver si lo entendemos. Venga, escúchame. Venga. Me ha llamado Cárdenas esta mañana. ¿Pero qué Cárdenas es ese? Dímelo. Escúchame un momento, que te... Oye, oye, que yo también tengo derecho a hablar, ¿eh? Yo te estoy explicando que a dónde está instalada esa caldera que estáis mirando. Mira, escucha un momentito. Se ha ido Chávez para allá, se ha ido con MJ, que MJ va a montar todos los azulejos de la cocina. Pero, ¿dónde está esa cocina? Pero espérate un momentito. Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo voy a esperar? Yo te estoy diciendo que dónde está esa vivienda que me estás diciendo. Vamos a ver. Es que... A ver cómo te lo explico. No, no, no. Mira, si no te voy a explicar, tú dime dónde está esa vivienda que estáis reparando. Pero, oye, déjate explicar. Pero, muchacho, hombre, es que tú tienes que hablar, yo no. Pero hablaremos los dos, te lo voy a explicar. Pero dímelo, dímelo. Vamos a ver una cosa. Ha ido Cárdenas esta mañana a quitar la caldera. Muy bien. Vale. Ha ido MJ a montar los azulejos. MJ. MJ, la... Sí. Azulejos. Sí, vale. Otra cosa. ¿Ha llegado Roberto esta mañana? Es que me calientas. Es que me estás calentando hasta los cojones eres tú. Dios. ¿Me entiendes? Sí. Ha llegado Roberto porque tienen que pintar la escalera. Pero tú dime dónde está esa vivienda, mi cacho. Y ha llegado Nacho, con la moto. Pero bueno, si yo te estoy diciendo que en el barrio del Pilar no tengo ninguna vivienda. ¿Cómo no vas a tener el barrio del Pilar? Que me estás descontrolando ya. Oye, ¿estás ahí? Oye. Dime. Oye, escucha un momentito. Es que se cuelga el teléfono. ¿Qué hacemos? ¿Vamos entonces, montamos entonces los andamios o no? Pero vamos a ver. Te lo explico otra vez. Explícamelo, a ver. Explícamelo, a ver. Vamos a ver si nos conciamos un poco. A ver, a ver. Mira, ¿dónde está esa vivienda que me está diciendo de los andamios, ni de la obra, ni de la caldera? Tú explícame dónde está esa obra. Ya. Dímelo, ¿dónde está? Estamos en el barrio del Pilar, donde Carmen. Mira, escucha. Yo en el barrio del Pilar no tengo ninguna vivienda. Ya. ¿Vale? Sí. Pero escucha un momentito. ¿A ti cuando te llamó ayer Domingo García, el de Vale Music? Que no me ha llamado nadie más que tú ahora mismo. Pero escucha un momentito. Pero escucha, que yo no tengo en el barrio del Pilar ninguna vivienda. Pero sí. Pero no te lo estoy explicando. Pero escúchame, déjame terminar. ¿Pero cómo te voy a dejar? Si te estoy diciendo que en el barrio del Pilar yo no tengo ninguna vivienda. Joder. Pero vamos a una cosa. ¿No es donde tu cuñado tiene la panadería? Que no. Que no. Que yo en el barrio del Pilar yo tengo una vivienda. Yo vivo aquí en el barrio de San Pablo. Escúchame. Me dijo Manuel Carrasco. Pero muchacho, no te estoy diciendo que en el barrio del Pilar yo no tengo ninguna vivienda. Pero me, me, me... ¿Cómo quieres, cómo quieres que te lo diga? Pero déjame hablar. ¡No te lo pierdas, la mierda ya! ¡Cada mañana! ¡A crecer!